hola a todos me encanta saludarlos y sobre todo para hablar de arte mi nombre es vanessa tamayo de creative ecosystem y hoy les traigo un artista que explotó mi cabeza cuando vi sus obras y es que qué tal estas alfombras que se derriten o se reconfiguran y es que estamos hablando de faib ahmed espero haberlo pronunciado bien este artista trae toda la tradición del mundo islámico y reconfigura para cuestionar temas religiosos políticos culturales habla en su obra de cómo todo esto se debe transformar y lo hace en una artesanía decorativa que convierte en fantásticas piezas del arte contemporáneo ahme ha creado obras de arte en múltiples medios instalaciones vídeo pero definitivamente el reconocimiento lo tiene a partir de esos textiles surrealistas escultóricos de gran tamaño donde la psicodelia la deformación los pixelados hacen la magia son ilusiones ópticas aplicadas de manera increíble a las tradicionales alfombras islámicas él es nacido en azerbaiyán es un lugar o una tierra característica por sus alfombras toma esta tradición para hablarnos de cómo esa cultura y todas las culturas del mundo y la religión deben evolucionar y reconstruirse mezcla toda esta artesanía trayéndola al mundo del arte contemporáneo representó en el 2007 en la bienal de venecia a su país azerbaiyán y es que miren estas obras explotan nuestros ojos cuando las vemos estas obras son realizadas en el tejido tradicional de azerbaiyán por grupos de tejedores de la zona los cuales el artista acompaña y presta mucha atención al detalle de cada elaboración akhmet sorprende a todos los espectadores de su obra al reconfigurar sus piezas las pixela da la sensación que se chorrean toman formas tridimensionales seguro también están preguntándose cómo este artista llegó a esta magia con las alfombras y les cuento y es que faik akhmet es estudiante o fue estudiante de idiomas modernos y antiguos incluso sánscrito y árabe y se interesó por el origen de los idiomas la escritura humana mucho antes de comenzar con las alfombras de hecho hizo estudio en petroglifos prehistóricos y ahí es donde comienza a enamorarse con el lenguaje y con los patrones que estaban en las alfombras faik akhmet tiene intereses muy particulares y se ha dedicado a investigar alrededor de las culturas del mundo de las religiones de las prácticas místicas de la caligrafía akhmet participa en el 2013 en un premio muy importante diseñado por uno de mis museos favoritos el victoria and albert museum en londres y es que el premio jamel no sé si se pronuncia así es diseñado para artistas del mundo islámico y es que akhmet a sus 40 años hace parte de varias colecciones importantes de museos en el mundo con estas alfombras surrealistas se encuentra el museo del arte del condado de los ángeles lo encontramos en el museo nacional de arte arquitectura y diseño de noruega lo encontramos en montreal canadá el museo de arte contemporáneo arsenal en la galería nacional victoria de australia museos en chicago searón nueva york solo por nombrar alguno de ellos el dato curioso ha trabajado en sus piezas con obras de más de 200 años increíble no me encantó compartir con ustedes este artista que realmente me encanta una mezcla perfecta entre tradición y arte contemporáneo con un poderoso mensaje bueno les dejo aquí más obras de él y me despido diciéndoles que cada vez seamos más hablando de arte chao chao